Panorama, la huelga médica cumple hoy 26 días, 26 largos días en los que se ha acumulado lamentablemente un doloroso saldo que sin duda será muy difícil de curar. Más allá de si la demanda es justa o no, con miles de pacientes abandonados a su suerte y la desidia de parte del Ministerio de Salud. Afectándose sobre todo a los más pobres, a aquellos que se atienden en los servicios del Estado. Karina Novoa, Jimmy Rodríguez y Richard Mandujano recorrieron palmo a palmo diversos hospitales de Lima. Este es su informe. Prácticamente me están dejando morir, me están dejando que yo, las fuerzas se me acaben. Tienes que robarle a los médicos para que lo atiendan, o sea, acá la mayoría son chicos jóvenes, residentes, son practicantes. Este es el mismo jurón de la Unión. Pejor, ¿cómo? Pejor, pero ¿por qué no hacen algo? Tiene fracturas múltiples en todo el cuerpo, señorita, mi hija está por pedazos. Y esos doctores, la verdad que allá me han hecho pasar lo que nunca en mi vida he pasado, señorita. La impotencia, le juro, señorita, que me da ganas de destrozar ese hospital. Me ha aguantado, me ha aguantado muchas cosas, señorita. De ver a mi hija tirada en esa camilla y que nadie haga nada, señorita. Yo quedé inconsciente en mi situación, es muy complicado porque solamente me han tenido con calmantes, nada más, con tranquilizantes. Y mis huesos han estado expuestos. Acá no se trata de números ni estadísticas, sino de personas de carne y hueso que han sufrido y sufren esta paralización. Es las 5 de la mañana, son ya casi las 6 de la tarde y no me quieren atender. Todo el día aquí, señor. Sí. Casi rogando por una atención. Sí. Y el doctor me ha dicho que no, que no me puede operar, que no hay médicos. Y solamente me ha dado calmantes y que me regrese a mi casa. Se calcula que durante todo este tiempo de huelga, un millón de personas han dejado de ser atendidas. Nada más terrible que recorrer los pasillos de los hospitales durante esta larguísima paralización. Él no quiere dar su rostro, lógicamente, porque su madre está agonizando en este instante en emergencia del INEM y no quiere que la maltrate. Si normalmente las condiciones para la salud son perversas, imagínese ustedes. Ahora, sin médicos, sin cita, sin enfermera, sin medicamentos y encima con el seguro social paralizado. Muchas personas el día de hoy se están retirando sin recibir la atención médica. Y así es la historia, el día de hoy, de muchísima gente. Yo no puedo dejar de tomar pastillas que son bases para mi corazón. Me han puesto dos bypass. Vengo hoy día y esta será la farmacia. Todos hemos sufrido alguna vez la desidia y el maltrato en los hospitales. Pero estas semanas, la indignante estela de dolor se ha multiplicado por cada uno de los días de huelga indefinida, que no solo lleva mandil blanco, sino el rostro de millones de peruanos. Está desahuciado. Prácticamente está desahuciado. Solamente tiene horas. Oh, Dios. Millones de citas reprogramadas, miles de operaciones pospuestas y muchos peruanos invisibles, que nadie ve ni escucha, que mueren en absoluto silencio. Ustedes pueden ver cómo está aquí la sala de espera. Esto normalmente a esta hora, nueve de la mañana, está repleto de gente. Un día cualquiera, sin huelga, se atienden cinco mil consultas externas aquí en el Cayetano Heredia. Ahora, desde la huelga indefinida, ha bajado la atención a quinientas consultas. No atiende neumología en esta época de intenso frío y de la H1N1. No hay ecografías. La atención en rayos X es mínima. Tampoco se brinda servicio de cardiología ni otra especialidad. La operación todavía recién tenía cita para el 24 de julio. Vine, pero no nos atendió nada por la huelga. No le pueden atender, no se puede hacer los papeles. No se puede hacer y cada día se pone peor ya. Solo se reciben pacientes en rehabilitación y emergencia. Aquí encontramos a estos padres desesperados. Nadie me la ha atendido, señorita. Ya nada más a mi hija me la ha atendido a punta de sedante, sedante, sedante. Son 14 días que mi hijita ha estado sufriendo con esta fractura, señorita. El 24 de julio su hija mayor, esta chica de 28 años, sufrió un violento accidente dentro de una mototaxi en Piura. Fue llevada entonces al hospital Santa Rosa II, ubicado en esta región. Y recién este miércoles fue trasladada al Cayetano Heredia. He gritado, me voló, llegaban varios pacientes, varios pacientes llegaban y nadie les atendía. Decían que no tenían ninguna camilla, ni un rincón nada más. Y yo tengo fracturas múltiples en todo mi cuerpo. Mi hijita estaba así, señorita. So, por tanto, llorando, suplicando que la salvaran y nadie nos hacía caso, señorita. Acá ahora está siendo más complicado operarme por lo que, por lo que justamente ha pasado muchos días. Llegué acá con mis heridas, llegué con las heridas infectadas, todo acá. Mamá querida, los huevos están fuera de mis piezas, varios días he estado así allá. Yo me tenía que aguantar, señorita, y te he visto cómo enfermeras hasta la manoteaban a mi hija. Me la manoteaban, me la trataban mal, señorita. Y yo, impotencia, porque tenía miedo. Mi hija me decía, papá, no te vayas, quédate aquí a mi lado, quédate aquí a mi lado, porque me van a tratar mal, papá. ¿Cómo no creerle a este padre, si todos en algún momento hemos conocido esta clase de indolencia? Dice que tengo que bajar las cías de rueda, ya no hay cías de rueda, ya no hay cías de rueda, ya no hay cías de rueda. Mientras todas estas personas sufren en el pasadizo del hospital, las lentísimas negociaciones seguían entrampadas. Los médicos en la calle y el presidente pidiendo paciencia. El año pasado, el gobierno prometió un aumento de 1.500 soles íntegros para marzo del 2013. Llegó la fecha y no cumplió. Entonces, varios meses después, los médicos, enfermeras, tecnólogos y demás trabajadores de la salud acataron el paro. ¡Panorama ha llegado hasta el Hospital María Auxiliadora, acá en el sur de la capital. Esta huelga lleva ya tres semanas y ha afectado definitivamente a los que menos tienen. Estamos acá, prácticamente muriéndonos, y mostrando una consulta para que me den una polla, nada más. Es una paciente a la que tienen que retirarle el útero. Sangra, sufre de intensos dolores, está asustada y no tiene dinero para atenderse en una clínica. Así que regresa a su casa, cojeando de dolor, sin solución. El médico me dice que necesito dos intervenciones. Uno es la ventilación que tengo y el otro es para que me saquen el útero. Ahora me dicen que no hay médico, estoy con escalofríos, estoy mal, y a pesar de todo eso el doctor no me quiere operar. Dice que no hay médicos, que no hay cama, entonces no me queda de otro. Estoy a las 5 de la mañana, son ya casi las 6 de la tarde y no me quieren atender. No la han podido atender a tiempo, y nos han estado mandando de consulta en consulta, de un sitio a otro sitio. Y recién ayer el doctor ha salido a decirnos que mi mamá tiene cáncer terminal, el hígado lo tiene destrozado, y está afectando al páncreas y al pulmón, y que no se puede hacer absolutamente nada. Su madre agoniza en una camilla del área de emergencia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Su historia es dolorosamente indignante. ¿No ha pasado una sola quimioterapia? No, sí. ¿Desde enero que le han detectado el cáncer? No, sí. Hasta que llegó la huelga y todo empeoró. Los dolores de su madre y la falta de atención. Ella se retorció en emergencia y la seguían enviando a su casa. Le negaron incluso un poco de tranquilidad para sus últimos días. Sin calidad de vida, conoció la cara más inhumana de este sistema, empeorado por la paralización. Este último mes, ¿cómo ha sido? ¿Cómo está tu mamá? Mi mamá no puede caminar, no come, con las gustas toma agua. Dicen que le están evitando morfina, suero. ¿En qué condiciones está tu mami? ¿Está en un cuarto? ¿Está siendo atendida? Está en el pasillo. Está en el pasillo. ¿Pasillo de emergencia? En el pasillo de emergencia, señorita. ¿En una camilla? En una camilla. ¿Qué es lo que más te duele? La indiferencia, señorita. La indiferencia de los doctores. Y somos peruanos, señorita. Todos somos super buenos. La gente está desmiendo. No se puede hacer nada con mi madre. Mi madre sigue sufriendo ahí adentro. Y yo no te puedo consolar de ninguna manera. No, señorita. No hay palabras. Así se levanta la huella mañana o el lunes. Ya sería en vano. Así la comienzan a atender en este instante. No, señorita. Desgarra tanta indolencia sentir el profundo dolor de este hijo que impotente ve morir a su madre. Uno de los miles de casos que deja esta huelga, cuyo peor momento fue quizá cuando los médicos de salud decidieron también parar por 48 horas. El desfile de enfermos de regreso a casa era interminable. Este es el área de emergencia de la Almenara. Camillas que en vez de colchonetas tienen cartón. Sillas de plástico en vez de sillas de rueda. Esperas eternas, desinformación e indolencia. Más dolor, más maltrato durante esta paralización. Esta paciente con un severo golpe en la cabeza ha esperado todo el día en los pasillos de emergencia de la Almenara. Espera parada, sin ninguna atención. La única respuesta que recibe es que consiga una silla de ruedas para que la puedan someter a una tomografía. Un pedido tan absurdo como cruel. No hay una sola silla de ruedas en este lugar. Apenas empiezan a vivir y ya los golpea. Un sistema que no discrimina. ¿Qué es lo que tiene su bebé? Está convulsionando. ¿Está convulsionando? Yo vengo de provincia, doctora. Ayer en la mañana he llegado. Ayer no me han atendido, he sacado la cita para hoy día. ¿No la atendieron ayer? No. ¿Hace cuánto tiempo está convulsionando? Ya el 13, el 14, lo mismo está. Ya ya ha pasado de nuevo, lo ha repetido el 27, el 28. ¿Varias veces está convulsionando? Sí, está internada en el hospital de Huano. De Huano que ya me ha dado una referencia para acá para traerla. Yo no entiendo problemas políticos, no entiendo problemas de desabastecimiento, no. Yo entiendo de que mi hijo necesita una operación y creo que yo necesito esa oportunidad para vivir tranquila con mi familia. Vinimos seis años esperando una segunda operación para nuestro hijo. La huelga hace que su turno sea aún más lejano. Está claro que se necesita personal de salud mejor pagado, pero también cambios estructurales en este sistema inhumano, donde el paciente se ha atendido oportunamente y sin maltrato. Todavía, lamentablemente, estamos muy lejos de ese camino. El entrampamiento, el trato inhumano y la huelga continúa. ¿Saben cuántas cintias avilés más hay que están en similar situación o hijos esperando por la situación de sus madres? En cifras, tomen nota, se han dejado sin atender ochocientas cincuenta mil citas. Se han postergado sesenta y ocho mil cirugías en ciento ochenta y cinco hospitales y dos mil quinientos centros médicos a nivel nacional. Todo esto, mientras el diálogo, gobierno y gremios médicos no llegan a un acuerdo. Una huelga, dicho sea de paso, iniciada a raíz de la interpretación de un acta en la que el Estado se comprometía a un aumento de mil quinientos soles para los médicos. Acuerdo que no se cumplió. ¿Qué les dan a cambio? Seiscientos cincuenta soles. Dios quiera, Dios quiera que lleguen a un arreglo lo más pronto posible. Hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva. Más adelante, Fujimori contraataca la nueva estrategia, nuevo abogado. Ya regresamos. Mi padre quedó tendido acá en esta parte por culpa de un sicario de catorce años. ¿Cómo te dicen? En la hormiguita. El Perú está cambiando para mejor. Aunque usted no lo crea, la imagen estrella del comercial del gobierno, que nos dice que todo está cambiando para mejor, se plantó para quejarse de la seguridad que brinda este gobierno. De la casa perdí una licuadora y un horno microondas. Un paquete abandonado en el parque. El vuelto entregado en exceso. La billetera que se queda en el taxi. Sea testigo de nuestro test de la honestidad, cuyo nivel de honradez es sometida a toda clase de pruebas. Estamos de vuelta en panorama. La existencia de otro joven de apenas catorce años, acusado de asesinato y extorsión, ha vuelto a estremecernos. Esta vez un adolescente todavía con rostro y expresión de niño, conocido como la hormiguita, quien habría sido reclutado por su tío. ¿Quién es este tío? El temible cojo mame, para servir por supuesto en su organización, tanto en tareas de extorsión como de asesinato. Todo esto en la ciudad de Paiján, en Trujillo. Hasta ahí llegaron Vanessa López y Walter Jiménez para traernos el siguiente reportaje. Mi padre quedó tendido acá en esta parte por culpa de un sicario de catorce años, apodado de la hormiga. Sostiene un revólver con la mano derecha, la misma arma que horas antes había disparado. Sonríe como si se tratara de una proeza valiente. ¿Cuántas muertes tienes? ¿Cuántas muertes tienes? Dime, ve así, háblame. ¿Cuántos años tienes? Catorce. ¿Tú encuentras a tu papá todavía con vida acá tirado? Sí, todavía con vida y con vida todavía lo abracé y lo metí a mi carro. ¿Aún tu papá con vida aquí tirado en esa parte, él te logra decir quiénes fueron quienes le dispararon? Sí, me logra decir que era el tal hormiga y el tal leoncito. El hormiga tiene tan solo catorce años. Recién dejó de ser un niño, pero aún cree que esto se trata de un juego. Al verlo, sorprende. Increíble que siendo tan pequeño, pueda haber cometido tal acto, aún tan chico, y ya perdió la inocencia. Bueno, está con el golpe de la mano y sonríe, pero definitivamente se nota una persona fría y decidida. A pesar de su corta edad y minuta figura, ese adolescente apodado en hormiga se ha convertido, bajo la batuta de uno de los más abesados delincuentes, en un peligroso extorsionador en el ahora movido pueblo de Paiján, en Trujillo. ¿Dónde vives? En el Cotelán, en Trujillo. ¿Nos tienen amenazados? 15.000 soles es lo que vale la vida de tu familia. Este es el papel que... ...le mandan a mí un mes antes de que lo asesinen. Todos los casos de extorsión definitivamente son dirigidos, en este caso por su pariente, por el Cojo Mame, que está recluido. Una fierecilla al que no le tembló la mano al momento de asir su arma. Miembro de la banda del conocidísimo secuestrador, el Cojo Mame. ¿Cómo te captaron? O sea, ¿cómo tú te metiste a formar parte de la banda del Mame? No, no querés a mi tío, Monta. Otro adolescente, queriendo ser una imitación del peligroso Brindasho. Paiján es una pequeña ciudad a 45 minutos de Trujillo. El 30 de julio se escribió en ese lugar una violenta historia con protagonistas en ese momento poco creíbles. Se hablaba de una banda de menores entre los 13 y 17 años, quienes habrían asesinado a un chofer de colectivo, luego de haberlo estado extorsionando por casi un mes. Luego de aquella noche, de aquel asesinato, un nombre se empezó a pronunciar más y más por los pobladores y por la familia de aquel hombre a quien le dispararon. El hormiga. Como el posible autor de tan cruel crimen. ¿Tú has matado a ese señor Toledo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Arrepentido por lo que se ha hecho? ¿Qué estás arrepentido por lo que se ha hecho? Este muchacho conocido como hormiguita ha sido traído al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación acá en Trujillo. A este muchacho se le está imputando la muerte de este chofer apellido Toledo. Ha sido escoltado en todo momento por la policía de Paiján. Al verlo, nadie creería que se trata de un joven capaz de asesinar. Su figura diminuta y hasta frágil esconden perfectamente su agresividad. Mide un poco más de un metro cincuenta centímetros. Lleva consigo aún la expresión de un niño. Expresión que va matando en el camino que ha elegido tan precipitadamente. Su rostro ni siquiera presenta aún visos de barba. Pero sus acciones ya hablan de un salvajismo que tampoco deja de causar pena. El carro de mi padre estaba estacionado acá. ¿Qué estaba haciendo tu papá estacionado acá? Mi papá estaba esperando pasajeros. Yo me encontraba en el interior de mi casa. Justo él me llama y me dijo que ya bajaba. ¿A qué hora más o menos se llama él? Él me llamó como a la una de la mañana. Van a mi casa eso de una y cuarto, una y diez de la mañana a decirme que a mi papá lo había embaleado. Este pequeño sujeto que ha sido comparado con el temido y avesado gringacho, el día 30 de julio le cambió la vida sin compasión a toda una familia. Vine corriendo y lo encuentro a mi padre postrado acá, tirado. Delante de su auto acá le encuentro a mi padre. Y alcanzó a mirarme y decirme que lo que habían sido fue el tal hormiguita y el tal leoncito. Ese tal hormiga es nada menos que este muchacho que posa con el arma en la mano. Su cómplice, el leoncito, su primo. Un muchacho también de 14 años que luego de aquel día se ha dado a la fuga. Ambos pertenecen a la banda de los leoncitos de Miraflores. Yo lo conocía de vista por lo que ellos andaban siempre juntos con una mancha más y tomaban hasta las altas horas de la noche. Y llegaban a la plaza mayor de Paiján y empezaban a hacer escándalos, a pelear, a amenazar de muerte a todo el mundo. Cristian es el hijo de Ramsés Toledo. El chofer asesinado al pasado 30 de julio. Ha vuelto al mismo lugar donde mataron a su padre. Aguanta el dolor que lleva a una flor de piel y sigue relatando con cierta ira lo que pasó esa noche. Llega la moto lineal y bajan dos sujetos. Entonces en lo que mi papá se da cuenta y en lo que su carro estaba estacionado, mi papá empieza como a esquivar balas y empieza a darle vuelta al carro. Fueron cuatro disparos. El último impacto le cae a mi padre a la altura del pulmón, perforándole el hígado a mi papá. Este es el colectivo que tenía el señor Toledo. Aquella noche estaba sentado en su auto en la parte de adelante. Cuando baja dos de la moto, él empieza a correr alrededor del auto tratando de evitar las balas, pero una de las balas le llega a impactar en la parte de la espalda. Producto de ese impacto aún se pueden ver algunas marcas de sangre que quedan en su vehículo. Según la policía, el hormiga y su cómplice habrían disparado sin vacilar, sin una pizca de humanidad, como si se tratara de un juego. Testigos que por temor no quieren dar a conocer su identidad, aseguraron que ambos chicos se reían fuertemente mientras lanzaban bala tras bala. Habían estado extorsionando a su víctima, pidiéndole 15 mil soles por su vida y por la de su familia. Si no, los matarían. Doña Teresa, ¿a su esposo le cuenta en algún momento? ¿Me ha llegado esa carta? Sí, sí. ¿Cuándo le llegaron? Hace un mes atrás. ¿Un mes? Sí, pero él no le tomó importancia. Lo tiran así, debajo de la mesa. Esta es la nota que dejó en casa de Toledo. Una nota mal escrita, llena de faltas ortográficas. En ella se lee, mira, primito Toledo, no querrás que actúe con tu familia. Y si tú no quieres que actúe con tu familia, llama a este número. Y lo amenazaba, lo llamaban por celular. Uno de los tipos que lo mató lo llamó hace un mes atrás. ¿Y qué le dijo? Que lo iba a matar. Y después, pasando cuatro días atrás, lo encuentra él mismo. Dices que me vas a matar. ¿Ves? Mátame, pues. Mátame, acá estoy. En otra parte de la nota se lee. 15.000 soles es lo que vale la vida de tu familia. Espero tu llamado hasta mañana, perro. Tenemos miedo de que nos puedan... Nos pueden balear, nos puedan matar. Nosotros no podemos salir ya en una moto, caminar por la calle, ya no podemos. ¿Desde que han disparado al señor Toledo? ¿Ustedes están acá metidos? Sí, sí, estamos metidos en las cámaras de mi mamá. Pero detrás de estas extorsiones existiría una cabeza aún más maquiavélica y sanguinaria. Todos los casos de extorsión definitivamente son dirigidos. No nacen de las personas exactamente menos de un menor. Son dirigidos por delincuentes mayores. En este caso por su pariente, por el cojo Mame, que está recluido. Porque mayormente todas las llamadas y las amenazas vienen por los penales. Luego vienen los escritos y los cobros que hacen a cargo de los menores. Mamerto Florian López, el cojo Mame. El temido secuestrador de empresarios. Un delincuente involucrado en asesinatos por encargo. Que hoy se encuentra recluido en Piedras Gordas. Ese personaje de oscuro prontuario sería el tío de este prospecto de forajido. Los delincuentes aprovechan a los menores por lo blando que es la ley, por el poco tiempo que tienen sentenciados, por la irresponsabilidad de sus acciones y porque son más fáciles de captar. Miren, por ejemplo, esto es normal encontrar en las calles de Paiján, ¿no? Pintas con el nombre justamente de Leoncito y parte de los integrantes de esta banda que han asesinado a este chofer. Y esta pinta está muy cerca de la casa del señor Toledo, a media cuadra de donde ellos viven. El hormiga responde seguro ante las preguntas del interrogatorio. No ha terminado de estudiar pero ya le enseñaron a pedir un abogado para defenderse. A pesar de ello, en este video no puede esconder el miedo revelado en su aún infante rostro. El hormiga fue detenido cinco días después cuando tomaba y disparaba al aire, amenazante como siempre. Su cómplice ha huido. Este señor que baila tan alegremente ya no está más para su familia. No habrán más momentos a su lado. Solo existe su recuerdo en aquellos que lo aman. Este dolor es lo que ha causado este diminuto ser que a tan corta edad cambió el curso de toda una familia. Cambió también el curso de la suya. Así ha decidido empezar su camino violento, agresivo, sanguinario. Una realidad que causa rabia, pero también una profunda lástima. Dramático, doloroso y sobre todo alarmante. Según las estadísticas de la policía de Trujillo, el 40% de los homicidios en esa ciudad los cometen jóvenes entre 14 y 17 años. Estamos hablando casi de la mitad de los crímenes que se cometen en esa ciudad. Al mes, cerca de 50 adolescentes llegan a las comisarías implicados en delitos. En verdad es una situación realmente alarmante y urgente de ser tomada en cuenta. Buen trabajo, por supuesto, el de la policía al detener a la hormiguita. Pero de ahí, de ahí a hacerlo posar con un arma en la mano mientras es interrogado, ¿qué es esto? En las comisarías es donde con mayor razón se deben respetar los derechos. Más aún, el de un niño. No deja de ser un niño más allá de los delitos que podría haber cometido. Vamos ahora con otro tema, con un agudo hallazgo de Marco Vázquez. Núber Vilches es un joven que hace unas semanas fue seleccionado para hacer la imagen de la nueva estrategia de comunicaciones del gobierno. El rostro de la millonaria campaña llamada El Perú está cambiando. Lo que no sabían los productores del spot es que probablemente días después Núber había participado con admirable transparencia en uno de los tradicionales Habla el Pueblo de Panorama, puntualmente en aquel en el que se ponía micrófono a los que alguna vez vivieron lo que es la inseguridad ciudadana. Marco Vázquez y Juan Carlos Sánchez con el reportaje. ¿Usted cree en la suerte? ¿Cree que un gobierno puede tener mala suerte? ¡La foto está al revés! A ver niños, ¿qué tienen en común la nueva y millonaria estrategia de comunicación del gobierno con el celebérrimo Habla el Pueblo? El Perú está cambiando para mejor y con progreso para todos. ¿Qué podrán tener en común la voz de Dios reclamando justicia o contando su traumático robo? También nos quitaron todo lo que era producto que habíamos traído del extranjero. Con el principal spot gubernamental celebrando el éxito de este gobierno. Aunque usted no lo crea, de millones de personas en Lima, millones. La imagen estrella del comercial del gobierno, que nos dice que todo está cambiando para mejor. En todo, en un arrebato de sinceridad, se plantó libre e independiente delante del micro de Panorama para quejarse de la seguridad que brinda este gobierno. Tuve una laptop, tenía unas zapatillas Puma. De la casa perdí una licuadora y un horno a microondas. El Perú está cambiando para mejor y con progreso para todos. ¿Cree que un gobierno puede tener mala suerte? ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿con Uber? Sí, ¿el habla? Yo lo que deseo es que no pasen las imágenes. ¿Nada? No, por favor. ¿Pero entonces que no deseas ni tu nombre ni tu imagen? No, nada. ¿Y ese día por qué te animaste entonces? No, bueno, ese día fue, ese día estaba así, medio loco, pero ya después pechando las cosas. ¿Cómo despacer lo insalvable en este caso único que pasa por nuestra buena suerte solo en Panorama? Tu declaración fue voluntaria, ¿no? Gracias, sí. Fue voluntaria, ¿no? Uber. Uber. Pero vamos a salir al aire, ¿no? El habla el pueblo, creación heroica. Es un clásico de panorama. A ver, una peinadita. En modo debate se pone picante. ¿Cuánto me decís tú? Señora, el grupo... No, 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 no. En modo, cuéntame tu robo, descarnado y sediento de justicia. Jamás me habían apuntado con una pistola. Así apareció el 28 de julio, el Día de la Patria, sin querer, entre 10 millones de personas que hay en Lima, Nuber Vilches Díaz. Empezan a forcejear conmigo y, bueno, me quitaron la laptop, chaparon la llave, abrieron la puerta... De su casa. Sí. Y jalaron lo que tenían ahí al alcance. Para decir que la seguridad en Lima es un desastre. A contracorriente de la campaña que él mismo protagoniza. Y que constituye toda la nueva estrategia de comunicación de todo el gobierno. El Perú está cambiando. Empiezan a forcejear conmigo y, bueno, me quitaron la laptop. Y con progreso para todos. De la casa perdí una licuadora y un horno microondas. El Perú está cambiando para mejor. Y abrieron la puerta... De su casa. Sí. Y jalaron lo que tenían ahí al alcance. ¿Cómo arreglar el tremendo entuerto? ¿Aló? Núber es el único peruano que un habla el pueblo, de miles, que llamó a Panamericana Televisión a decir que no quería salir. ¡Marco! Me han dejado apuntado que llame porque llamaste. Llamar al señor Núber Vilches Díaz, urgente, no desea aparecer. Ah, no, eso yo lo hablé con la productora. Ah, ya, ¿qué era? Cuéntame. Lo que pasa es que yo había dicho mis datos. Ah, ya, no bueno. Y no quería que lo pasen. ¿Es por eso? Sí. ¿Por eso llamaste? Ajá, sí, papá. Lo que pasa es que ese día estaba apurado, ese día estaba apurado y hablé con la productora misma y me dijo, y ella muy amable me dijo, yo entiendo tu caso. Me dice, no, no te preocupes, me dice, si tú no quieres que pasemos tus imágenes, no las pasamos, me dice, no hay problema. ¿Así te dijo? Sí, yo hablé con ella. Resultó que Núber era un mentirosillo que decía que una productora le había dicho que no saldría. ¿Pero y si es sin tu nombre? No, de todas maneras, papá. Pero, ya, pero en serio, pues, Núber, has dicho la verdad, eso también te deseo saber. No, 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 pero aparte no, no es verdad, exagere un poco. ¿Qué, pero tú sales a las cámaras y mientes así? Sí. El Perú está cambiando. Según Correo Semanal, la campaña del Ejecutivo lanzada hace dos semanas con el spot del buen Núber cuesta 20 millones. ¿Cómo arreglas eso? Empiezan a forcejear conmigo y, bueno, me quitaron la laptop. Por eso Núber, muy astuto él, decidió grabarnos para presentarle a no se sabe quién la grabación y decir seguramente, como hacen los políticos, que no dijo lo que dijo. ¿Es cierto o es falso lo que tú declaras en las cámaras? Es falso, es falso. Ya, ¿y por qué declaras falsedades ante las cámaras? Esa es la otra pregunta. Ya. Bueno, nada más que estoy pidiendo, por favor, que no pasen mis imágenes. Pero... Ya, bueno, ahorita, o sea, por ejemplo, en la grabación que nosotros tenemos, mi teléfono tiene grabadora. Ya, muy bien. Y entonces, ¿no? Entonces yo te estoy pidiendo, por favor, como son mis imágenes... Ya. Creo que no. Pero eso es una... O sea, a ver, tu declaración fue voluntaria, ¿no? Gracias, sí. Fue voluntaria, ¿no? Núber. Lo sentimos Núber. El habla el pueblo es la voz de Dios. Y Diosito no miente. El Perú está cambiando. Empiezan a forcejear conmigo y, bueno, me quitaron la laptop. Y con progreso para todos. De la casa perdí una licuadora y un horno microondas. El Perú está cambiando para mejor. Abrieron la puerta y... ¿De tu casa? Sí. Y jalaron lo que tenían ahí al alcance. El Perú está cambiando. Más que todo en el acto se fue información de trabajo. Y ahora habrá que hacer un spot más sobre cómo la seguridad ciudadana está cambiando. Obviamente que no para bien. Qué mala suerte, ¿verdad? Hacemos una pausa en el programa, pero no se mueva. Más adelante y en exclusiva habla el nuevo abogado de Alberto Fujimori. La nueva estrategia. Ya regresamos. Un paquete abandonado en el parque. El vuelto entregado en exceso. La billetera que se queda en el taxi. Sea testigo de nuestro test de la honestidad, cuyo nivel de honradez es sometida a toda clase de pruebas. Lo cierto es que Ariel y Lloyd tienen dos perros chihuahuas a quienes llaman sus hijos. La residencia de la pareja sería en Nueva York y con ello el hermano de Eva Bracamonte cumpliría su más grande anhelo. Empezar una nueva vida, lejos de todo eso. Martín, el jefe de la manada, fue rescatado en un mercado desnutrido, lleno de parásitos. Y mira cómo está ahora. Estamos de vuelta en el programa. Tenemos en nuestras manos una solicitud presentada por el expresidente Alberto Fujimori ante el Poder Judicial. Estamos hablando de un documento que solicita la variación del lugar de cumplimiento de la pena privativa de libertad efectiva por la de arresto domiciliario durante el tiempo que resta por cumplir mi condena. Señala este documento presentado ante el Poder Judicial. Esto ha sido el 9 de agosto del 2013, como pueden ver ahí, a las 9.03 de la mañana. En este documento, además, tal como ustedes van a poder ver, aparece la firma del expresidente Alberto Fujimori y de quién es su nuevo abogado precisamente para este nuevo caso. Estamos hablando del doctor William Paco Castillo Dávila, quien se encuentra precisamente con nosotros en este momento. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar, por supuesto, del tema legal y de lo que implica la presentación de esta solicitud y de todos esos detalles. Pero antes yo quería conversar con usted de otro tema. Hemos estado indagando a raíz de este nombramiento y nos hemos dado con algunas sorpresas. Por ejemplo, hemos conocido que hay un estudio elaborado por la Universidad de Stanford que, en base al observado de las videos y declaraciones, usted habría aparecido en una relación en la que habría recibido 16 mil dólares en sobornos. 10 mil dólares, dice, documentados en recibos de servicios de inteligencia. Eso significaría que usted era como de este grupo de jueces, porque usted fue juez del grupo de Montesinos. He venido hoy día yo a hablar de la defensa que me ha encargado el presidente Alberto Fujimori. Sin embargo, es natural que ustedes, como periodistas de investigación, escudriñen en el pasado de uno para tratar de determinar la personalidad de quién es el que está defendiendo al presidente. Ahora, la noticia que usted me dice que la ha encontrado de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, es la universidad, creo, donde presuntamente es catedrático el expresidente Alejandro Toledo, autor de la más nefasta y brutal persecución que hubo a todo aquello que supo a Fujimori. Estoy recién enterándome de eso. Así no lo sabía, no sabía que lo habían acusado. Conozco categóricamente ese infundio, esa infamia, que pena que tenga que hablar de las infamias contra mía y no de las infamias contra el presidente, pero adoptaré mañana mismo las medidas e iniciaré los procesos que la ley me faculta contra los autores de ese infundio. ¿Era usted amigo del juez Rodríguez Medrano, que era quien se decía que formaba este grupo en el Poder Judicial, de alguna manera de apoyo al servicio de inteligencia de entonces? El señor Alejandro Rodríguez Medrano fue un juez superior titular, igual que yo, de antigua data. Era presidente de la corte cuando yo fui vocal superior titular. Nunca he sido su amigo, otro invento, se ha inventado la amistad, era el presidente. Que se ha repetido en varios medios, además, este doctor. Ahora, no tendría nada de malo decir que he sido amigo de Alejandro Rodríguez, pero lo conozco, he tratado con él, fue mi promoción el año 99, hicimos el curso de CAEN, que eso nos acercó, pero yo no he sido su amigo. Se sorprendería a usted, lamentablemente el tiempo es corto y no he venido a hablar de mí, pero se sorprendería a usted de saber que incluso vocales supremos actuales que ejercen la magistratura limpiaban la casa del doctor Alejandro Rodríguez Medrano el día de sus cumpleaños. Entonces, en realidad, ese infundio también lo descarto categóricamente. Uno más. No sé si infundo, en todo caso, pero una información más que está apareciendo, que señala que usted fue retirado del Poder Judicial debido a que se habría aprobado en un proceso administrativo que a través de un personal de seguridad suyo, se cobró a una litigante la suma de 2.500 dólares para una sentencia. Nuevamente, eso lo puedo descartar con... Yo sabía que iban a preguntarme probablemente eso. Aquí existe una solicitud que yo he presentado el 16 de noviembre del año pasado al Consejo Nacional de la Magistratura, donde estoy pidiendo la nulidad de la resolución que me destituyó como vocal superior titular de la Corte. Y estoy pidiendo la nulidad porque esa resolución es nula ipso yure, es decir, yo fui declarado inocente dos veces consecutivas. No es que el Tribunal Constitucional rechazó ese pedido suyo. El Tribunal Constitucional no investiga delitos. El Tribunal Constitucional declaró inadmisible una demanda mía por amparo constitucional contra una resolución que venía de OCMA. Pero la justicia encarnada en el titular de la acción penal, el Fiscal Supremo en lo penal, decretó que yo no tenía ninguna participación. Bueno, si nos atenemos a la justicia y a los principios constitucionales, este pedido en cualquier momento debe ser declarado fundado por el Consejo Nacional de la Magistratura y yo debo reincorporarme al Poder Judicial porque es mi derecho y porque en justicia me corresponde. Bueno, pero ahora está usted de abogado, de abogado defensor. Voy a dar el último esfuerzo por defender al presidente Alberto Fujimori Fujimori. ¿Cómo así se contactó? ¿Cómo así termina convirtiéndose en el abogado de Alberto Fujimori? Yo he estado ausente del país casi una década, pero he seguido pormenorizadamente los procesos a los cuales ha sido, desde mi punto de vista, injustamente sometido y desde mi punto de vista ha sido sentenciado en un juicio político y no procesal, penal ni garantista. He referido siempre en todos los círculos donde me desenvuelvo. Yo soy profesor universitario, autor de varios textos universitarios de derecho penal. Un amigo cercano al presidente me vinculó con él, conversamos y el presidente me dio el alto honor de encargarme la defensa de algunos casos puntuales. No nos puede decir qué amigo era ese. Bueno, en realidad, ¿para qué? Eso no viene al caso. Prefiero guardar la confidencialidad. ¿De qué casos se va a encargar usted? ¿Y qué va a pasar con el señor César Nakazaki? ¿Y puntualmente qué encargos tiene usted? Puntualmente debemos de dejar presente que el señor César Nakazaki, el doctor Nakazaki, abogado del presidente Alberto Fujimori, va a continuar con la defensa de los casos penales aún pendientes. Yo me voy a encargar fundamentalmente de cinco procesos. Primero, este pedido que usted ha leído, es decir, vamos a solicitar la variación del lugar del cumplimiento de la pena privativa de la libertad del presidente Alberto Fujimori para que pase a cumplirla como arresto domiciliario. ¿Y por qué? A ver, nosotros decimos, o sea, no es que el presidente Alberto Fujimori esté en Lurigancho, que esté en Piedras Gordas. Él está en un local que cumple con todas las garantías, podría decirse, de la altura de un expresidente. Tiene su jardín o espacios amplios. ¿Por qué la necesidad de ir a una casa? Y además, ¿a qué casa, si no tiene una dirección consignada? En realidad, vayamos por partes. Primero, hay una ranchera de vieja data que dice que la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión. Cuando hay una sentencia... La cárcel en la cual está el presidente Alberto Fujimori, Fujimori, es una cárcel en la cual se encuentra sometido a un régimen carcelario cerrado, aunque de mínima seguridad, pero donde pasa una soledad absoluta, donde no tiene interacción social, es un... ¿Pueden visitarlo? Solamente recibe cuatro visitas a la semana. Fíjese, hay veces en que el presidente la semana pasada habló conmigo y me dijo, doctor, hoy día solo he hablado con usted, y ayer hablé apenas 20 palabras. Además de esta solicitud en la que se tendría que variar el lugar de detención, ¿qué otros casos o qué otros requerimientos puntuales le ha hecho el expresidente? El presidente Alberto Fujimori me ha encargado que yo haga la revisión y el análisis y el estudio de todos los procesos penales en los cuales ha intervenido el doctor César San Martín, para los efectos de determinar si estos procesos penales tienen legitimidad o son consecuencia de un odio visceral, de un encono, de una intina, o de un juez que no debió presidir la sala donde él fue juzgado y sentenciado. Digamos, la Corte Suprema es la última palabra, y la Corte Suprema ya dictó sentencia, y no ha sido solo César San Martín, han sido tres jueces. Ok, pero recuerde usted el tema de la contaminación. El doctor César San Martín en la cabeza, contaminada la cabeza, si se llegase a probar, porque estoy recién en estos estudios, si se llegase a probar que esa cabeza está contaminada, el cuerpo entero está contaminado. En consecuencia, hay una situación que el Perú debe entender. La Corte Suprema es la última instancia, pero hay un recurso extraordinario que es el de revisión para aquellos que son sentenciados y que se descubren luego nuevos hechos que demuestran la inocencia del coronelado. ¿Qué nuevo elemento habría acá, doctor? En realidad, te estoy acopiando mucha prueba. No se imagina usted, y invito a todos aquellos que tuvieran algún alcance, porque yo, con los estudios que llevo día a día de este caso, me impresiono más. ¿Qué pasó? ¿El doctor Nakazaki no hizo bien su trabajo, entonces? Yo no diría eso. El doctor Nakazaki es un profesional que, aunque usted no lo crea y no es un halago gratuito, es un profesional enterado, es un profesional de mucho conocimiento, pero creo yo que el doctor Nakazaki pecó de buena fe. Un hombre de muy buenas intenciones. El Poder Judicial yo lo conozco de dentro, yo lo he vivido de dentro, yo sé el nido de cierpes que es el Poder Judicial. La familia, digamos Keiko Fujimori, Kenji Fujimori, todos ellos, ¿ha podido usted conversar con ellos? ¿Cuenta de alguna manera con el respaldo de la familia para ejercer esta defensa? En verdad, de acuerdo a principios de defensa, yo solamente necesito el respaldo de la persona que voy a patrocinar. El presidente Alberto Fujimori me ha confiado estos casos y voy a defender con el último hálito de mi talento. Mi pobre talento de 30 años de ejercicio de la abogacía y de más de 20 años en la docencia universitaria, como autor de libros de derecho penal, como poeta incluso, voy a poner el último hálito, repito, de mi humilde conocimiento en su defensa. El presidente Alberto Fujimori debe salir de la prisión donde se encuentra y por humanidad padece cinco enfermedades de pronóstico reservado. Tiene operaciones diversas, tiene un cáncer a la lengua. El cáncer es una enfermedad incurable, es inhumano, es una tortura que se encuentre en una prisión cuando puede ir a pasar lo que le resta de la pena en su domicilio. Entonces, estamos hablando de que van a ser como dos defensas paralelas, o sea, no es que usted vaya a tener que coordinar con el señor Nakazaki, como que cada uno va a ir por su lado en diferentes procesos. Exactamente, así como usted lo ha dicho, así va a ser. Y ahí sí, no es indiscreción, bueno sí lo es, pero igual quiero preguntarle, en el caso de sus honorarios, estamos hablando de un personaje público como el expresidente. Oiga, el presidente Alberto Fujimori desde mi punto de vista ha sido el mejor presidente que ha tenido el país. Entonces, sería para mí deshonroso manchar esa honra. Yo no estoy cobrando un solo centavo por su defensa. Y la asumiré, repito, con todo el conocimiento que me dan los años de experiencia y las horas de estudio en la materia del derecho penal. Doctor William Paco Castillo Dávila, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Le agradezco la oportunidad y quisiera dirigirme a la mitad de la población nacional, a todos aquellos que votaron por el presidente Alberto Fujimori, que lo llevan en su corazón, para que hagan fuerza, para que oren, para que le pidan a Dios protección, sabiduría al juez que va a resolver este pedido, y pronto tengamos a nuestro presidente en su domicilio, durante el tiempo que le resta, cumplir su pena privativa y la libertad. Por lo menos apasionamiento nos va a faltar en esta defensa. Absolutamente. Pongo pasión en cada trabajo que hago. Y lo voy a poner con mayor razón ahora. Bien, bien doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista. Nosotros hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva. Poniendo a prueba la honestidad de los peruanos. Ya regresamos. Un paquete abandonado en el parque. El vuelto entregado en exceso. La billetera que se queda en el taxi. Sea testigo de nuestro test de la honestidad, cuyo nivel de honradez es sometida a toda clase de pruebas. Lo cierto es que Ariel y Lloyd tienen dos perros chihuahuas a quienes llaman sus hijos. La residencia de la pareja sería en Nueva York, y con ello el hermano de Eva Bracamonte cumpliría su más grande anhelo. Empezar una nueva vida, lejos de todo eso. Detrás de estos grandes barrotes de cemento, un mundo de decadencia crece entre la inmensa vegetación de este terreno. ¿Y por qué entraste al origen? Por homicidio. ¿A quién mataste? A mi papá. ¿Y por qué lo mataste? Por malo. Estamos de vuelta en Panorama. Hace unas semanas, una reportera de este programa, regresando de un viaje de una comisión periodística, olvidó un paquete, un paquete grande en un taxi. Confiaba, por supuesto, que este paquete tenía que ser devuelto a su casa, dado que el mismo carro la había llevado hasta ahí y entendía que era ahí donde vivía. Esto, lamentablemente, no ocurrió con el paso del tiempo. Entonces, a partir de esa experiencia, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué tan honestos somos realmente los peruanos, los limeños, en esta ocasión? Esta semana, este experimento social se puso a prueba. Carla Ramírez y Juan Carlos Sánchez con este peculiar examen. Un paquete abandonado en el parque, el vuelto entregado en exceso, la billetera que se queda en el taxi, y el turista a quien siempre le cobran de más. Esta noche, en Panorama, sea testigo de nuestro test de la honestidad. Un examen alimeños de todas las edades. Cuyo nivel de honradez es sometida a toda clase de pruebas. ¿Estamos mal? ¿Estamos mal? Vea y juzgue usted mismo cada reacción en ese pequeño instante en que la única tentación es la de ser honestos. ¿Quién no ha dejado olvidado alguna vez la billetera en plena calle? ¿A quién no se le ha caído alguna vez? ¿Y cuántas veces usted ha vuelto para ver si alguien se le entrega? Se ha preguntado también qué haría si usted estuviera del otro lado de la acera. ¿Usted devolvería el paquete? Vamos a ver. Parque Washington, altura de la cuadra 5 de la avenida Arenales, alrededor de las 3 de la tarde. Aquí empieza la primera prueba. Una billetera, 170 nuevos soles en 3 billetes. Y un celular para intentar contactar con la persona que la encuentre. Vamos entonces a ver si efectivamente los limeños pasamos la prueba de la honestidad. Vemos que Mildred, nuestra compañera, deja caer la billetera. Un joven que estaba atrás se acerca, recoge la billetera y la guarda en el bolsillo de su casaca. Se sienta. Se ríen de la anécdota muy a pesar de que la distraída dueña de la billetera está a la vista, en el otro extremo de este lugar. Vamos a llamar al celular que está adentro de la billetera. Aparentemente ha apagado el celular. Aparentemente tiene la intención de quedarse con la billetera, pese a que hemos visto que vio quién era la dueña de la billetera. Ya se va a ir, vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ustedes son trabajadores, estudiantes? Yo, estudiantes. ¿Cuáles son, ahora que acaba de pasar, que están para atrás los principales valores de los peruanos? Ah, honestidad. Honestidad. ¿Tiene fe en los peruanos y en la honestidad de los peruanos? Sí. ¿Y por qué se han encontrado una billetera y saben quién es el dueño, no la devolvieron? Yo no me he encontrado. ¿A usted? Yo he estado llamando, pero bueno, no se le dio. ¿El celular está apagado? Se lo estuvo silbando, pero no contestó. ¿Pero por qué se viene para acá si la chica está allá? ¿Por qué estamos dejándolo acá? ¿Ah? Estamos dejándolo acá. ¿Y dónde lo va a dejar? ¿Cómo? ¿Dónde lo va a dejar? Él va a estudiar acá, por eso lo vinimos a acompañar a él. Ya, pero ¿y la billetera? Aquí está. ¿Por qué si la chica está del otro lado, por qué usted se viene para acá? No sabemos dónde se ha metido. ¿Ahí está? No, no está. Está lejos. Ah, ya, por eso no... La verdad es que nosotros estamos con él ahora, pero aquí tenemos... No, no, no hay problema. Ahí está todo su casa. No, no se ha cogido nada. Bueno, ok, muchas gracias. Cada quien juzgará la actitud que han tenido las personas, los jóvenes, que acabamos de entrevistar. Probemos si en el centro de Jesús María tenemos mejor suerte. Nuestra colaboradora deja el paquete con el celular y la billetera en la banca. Note cómo segundos después este hombre de casaca negra se percata del bulto, pero prefiere avanzar. Se preguntará de quién sería, pero opta por no tener problemas. Varios minutos después, esta mujer se acerca con lentitud. Timbramos el celular dentro del paquete, pero suponemos que no lo escucha, pues tiene puestos los audífonos. Se acerca una vendedora ambulante. El celular vuelve a timbrar y ella conversa acomodando la cartera. Estamos llamando al celular que está dentro de la caja, ahí en el parque. La señora, no sabemos si no escucha o pretende que alguien se acerque. La vendedora se sienta y la mujer mueve el paquete hacia su lado. La ambulante se retira y la vecina se queda sola. Los minutos parecen interminables. Seguimos timbrando, pero la señora no responde al celular para poder indicarnos que hemos dejado nuestro paquete ahí en el parque. Vamos a ver cómo reacciona. Tres policías caminan frente a ella, pero ella sigue quieta. Decide ponerse de pie con la bolsa en la mano. Pasamos frente a ella fingiendo buscar algo. Disculpe, ¿casa? Yo ya no he visto una cajita negra que dejé en una silla. ¿Una cajita negra con gasita? No, no. Ah. ¿Una caja negra? Sí. Ay, gracias señora. Muchas gracias. A un policía. Muchas gracias señora. Usted juzgará. ¿Cuántas veces le ha tocado ir a una bodega y que le den vuelto de más? ¿Cuántas veces usted ha decidido devolverlo? Ahora vamos a esta prueba, la prueba de la tiendita del barrio, para ver qué tan honestos somos los peruanos. Esta señora paga con un billete de 20 soles por un producto de 5 soles 50. La cajera distraída debería darle 14 soles 50 de cambio, pero se equivoca y le da 5 soles de más. La cliente lo nota y se lo advierte. Ay, 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 gracias, me he dado cuenta. Esta mujer honesta se retira tranquila. Señor, ¿cree que los peruanos somos honrados? Ay, señor, señorita, hay de todo. ¿Se salva o no se salva la mayoría? Creo que mitad, mitad, mitad. ¿Usted está en la mitad de la gente que sí es honrada? Sí, yo sí, sí. Y podemos dar fe de ello, porque le hemos grabado devolviendo vuelto de más. Así. En situaciones tan cotidianas como eso se demuestra, ¿verdad? Sí. Muy bien, señorita, gracias. Adiós. Ponga atención en esta transacción. Esta mujer paga con una moneda de 5 soles. Deben entregarle 2 soles devuelto, pero le dan 7. Una moneda de 5 y 2 de 1 sol. Parece notar el error, pero se va sin decir nada. ¿Usted cree que los valores en los peruanos están arraigados? ¿Hay valores que todavía podemos estar orgullosos? No. ¿Qué tipo de valores son los más débiles? Por ejemplo, simplemente cuando uno compra, no hay esas gracias, no hay esas hasta luego. ¿Hay situaciones cotidianas que usted me dice, podrían mejorar? Claro. ¿Debería? Ajá. ¿Me cuentan, por ejemplo, que usted acaba de comprar en la bodega y le han dado vuelto de más? 2 soles. ¿Le han dado 5 soles de más de vuelto? No, 5 tenía yo. ¿Asegura? Sí, yo soy una persona cristiana. Ya. Yo no tengo por qué mentir. ¿En todo caso no habrá sido producto de una distracción de la chica o suya? No lo sé, pero yo he recibido esto. Minutos después, la mujer regresa y le dice esto a la cajera. ¿Has dado 5 soles así y ya? Tú me has dado esto. Pero no le dieron una moneda, le dieron 3, incluyendo la de 5 soles. ¿Usted me dice es cristiana? Claro. Si se da cuenta de algo, lo detecta, al toque lo devuelve. Claro. Mejor no hay que perder la fe. Cuadra 38 de la avenida Tomás Marzano, en Surco. Nuestros colaboradores, fingiendo ser pareja, dejarán una billetera con un celular y 150 soles, todo en el asiento del copiloto. Vamos avanzando entonces en la avenida Surco. Vamos a llegar ya a la urbanización, el Totoral, el punto donde la pareja va a bajar del taxi. Si veremos cuál es la reacción del conductor, si es que entrega o no el celular y la billetera que se va a dejar ahí dentro. ¿Le entregó sí o no? Sí, 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 la entregó, sí la entregó. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, señor? Luis Guevara. Estoy trayéndolo aquí nomás a su casa. Pero ellos son coordinadores de Panorama y usted acaba de ser un excelente ejemplo de honestidad. ¿Qué les digo? La honestidad sobre todo es lo mejor que hay. Felicitaciones. De verdad, muchísimas gracias a usted. Ya de noche probamos con el modelo de mujer atariada, distraída, que se sienta y deja la billetera. Avanzamos rumbo a uno de los locales de Panamericana Televisión. Ya estamos a punto de llegar al destino de nuestra compañera que está yendo en el taxi, que está enfrente de placa C6T575. Después de dejar a nuestra coordinadora, el taxi dobla en la esquina. Lo seguimos. Estamos llamando al celular que se ha quedado en el taxi. El taxi avanza a velocidad. El taxi avanza a velocidad. ¿No contesta? Lo perdemos y el celular deja de timbrar. Apagó el celular. El conductor optó por apagar el celular. No lo pude seguir porque había mucho tráfico. Perdimos una billetera con un celular adentro y un billete de 100 nuevos soles. Billete falso. De utilería. Si así somos entre los peruanos, ¿se imagina usted qué sucede con los turistas que llegan o extranjeros que viven aquí? ¿Al aeropuerto? Bruno Machado Márquez llegó de Río de Janeiro hace dos años y lo que le ha tocado vivir es increíble. En el mercado, en la bodega y el taxi. Todos le cobran una especie de impuesto por venir de afuera. Bueno, entonces vamos ahora a probar a los taxistas esta vez. ¿Te parece? Sí. Arrancamos en San Isidro, en calle Choquehuanca, apenas dos cuadras de dos importantes hoteles aquí. Son las 10 y 30 de la mañana. Bruno intentará ir a su embajada. A esta hora, a 10 minutos de distancia. No más de 6 o 7 soles de taxi. Hola. Buongiorno. Embajada del Brasil. ¿Embajada del Brasil? Sí. No conozco, papi. A ver, ¿qué parte está? ¿Qué parte? Ah, venía Pardo. Avenida Pardo conozco, claro, avenida Pardo, pero... ¿Ya ves? Vamos a ver 15 soles. ¿15 soles? Ya vamos. Bruno, traductor brasileño, profesor de literatura en una prestigiosa universidad limeña, se sube al taxi que coge una ruta más larga. No sabemos en realidad por qué lo está llevando por la calle de las Flores y luego por Basadre. Auto de lunas polarizadas, placa C4A239. Está lejos. Está corriendo, ¿ah? Está yendo rápido la estación. Cerca a Camino Real, un semáforo nos hace perder al auto. ¿Qué tal, Bruno? Aún no llegas al punto, ¿verdad? No. Estoy por Angamos. ¿Angamos? ¿Qué tenía que ser por Angamos? ¿Qué pasa con el óvalo de Miraflores? Ah, pobre, estamos ya por llegar por el óvalo de Miraflores. Ya hemos llegado al punto en el que debió llegar nuestro amigo Bruno a la Embajada de Brasil. Son varios minutos que se está tomando él en llegar. Nos ha dicho que está por el óvalo de Miraflores. No hay sentido para que este taxista, que le ha cobrado 15 soles por traerlo, lo lleve hasta el óvalo de Miraflores. Pero ha demorado bastante, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tal? Buenos días. 15 soles de Choquehuanca, el Hotel Los del Pines, hasta acá. Un poquito caro, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Yo le pregunté al joven, le pregunté. No conocía tampoco, señorita. ¿Quién no conocía? Yo muy bien, no conocía. Ya, ¿y por eso se lo llevaste al óvalo de Miraflores? Es que yo no conozco, yo no soy muy este, yo no conozco todas las calles. ¿Será que él es extranjero y por eso le está cobrando ese monto, por ser de otro país? No, ¿por qué? ¿Usted es el que le ha cobrado el monto más alto, señor? No, no le he cobrado el monto más alto. Bueno, ¡suerte! ¿Cómo te sientes tú, siendo de otro país, que te suceda esto? Bueno, estafado. Pero poco a poco ya voy acostumbrando con esto y ya voy aprendiendo con el pueblo. Taxistas honestos, también los hay. Probamos hasta que alguien le ofreciera un precio justo. Cuánto por ocho minutos hasta la clínica San Felipe. Clínica San Felipe, ¿cuántas serías? ¿Sensuales? ¿Qué tal? Buenos días. Para felicitarlo, señor, ha llevado a un turista al precio justo. Sí. Se veía que estaba perdido, no conocía y ya, pues no. A ayudarlo. A ayudarlo, pues no, porque es un turista, ¿no? Esta es mi tierra, así es mi Perú. Señor, ese no es baño público. Ese no es baño, señor. Yo no orino en la calle. Un país emergente, en donde solo falta convencernos de algo. Que hay actos que no están prohibidos por la ley, sino solo por nuestra honestidad. A ver, ¿quién recoge esa flor? Siempre, siempre es bueno saber cómo andamos y también que las excepciones a la regla son, afortunadamente, varias. Y hablando de nuestras campañas, el domingo pasado mostramos el caso de una suboficial que se negó a imponer una multa a un sujeto que ocupaba un estacionamiento para personas con discapacidad. Resulta que se trata de la suboficial Hilda Guerrero Quiñones, sobre quien ha recaído una sanción administrativa, siendo cambiada de unidad y denunciada internamente por omisión de funciones. Cuando hay que aplaudir, aplaudimos. Y en este caso, la respuesta rápida del director general de la policía, general Jorge Flores. Hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva. Más adelante, siete años después de la muerte de Miriam Fefer. Ya volvemos. Lo cierto es que Ariel y Lloyd tienen dos perros chihuahuas a quienes llaman sus hijos. La residencia de la pareja sería en Nueva York y con ello el hermano de Eva Bracamonte cumpliría su más grande anhelo, empezar una nueva vida, lejos de todo eso. Detrás de estos grandes barrotes de cemento, un mundo de decadencia crece entre la inmensa vegetación de este terreno. Martín, el jefe de la manada, fue rescatado en un mercado desnutrido, lleno de parásitos. Y mira cómo está ahora. Martín, el jefe de la manada, fue rescatado en un mercado desnutrido. Siete años del asesinato de Miriam Fefer. Y mientras la justicia determina quién o quiénes serían los responsables del asesinato de la empresaria, en qué condiciones encuentra este penoso aniversario a sus hijos. Carol Ruiz y Cristian Loaiza nos cuentan qué es de estos dos hermanos. Desde el penal de mujeres de Chorrillos en exclusiva, Eva Bracamonte comparte con Panorama en una carta su estado de ánimo. Y también, desde Boston, la nueva vida de casado de Ariel Bracamonte. Aquí el reportaje. Hace siete años que mataron a mi mamá. Y ese día empezaron las investigaciones. Y no solamente han investigado lo que han debido o querido, sino que han desmenuzado y puesto al alcance de todos mi vida privada. El 15 de agosto habrán pasado ya siete años del aún enigmático crimen de la empresaria Miriam Fefer. Y yo le he visto renegar con la vida por decirle por qué me has hecho esto, ¿no? Por qué me han quitado a mi madre. Y yo he visto a Eva suplicándole a Dios, ¿por qué me quitaste a mi mamá si no llégame con ella? Hay que esperar no más. Seguir esperando tranquila. Y encima debo estar feliz. Y lo estoy, un poco creo. Y pienso en verdad, ¿qué más da? Ya me acostumbré. Siete años en los que la justicia no desentraña aún cada uno de los hechos que ocurrieron en la casa de Paul Harris. Siete años en los que sus amados hijos se han convertido en enemigos. Distanciados, en los que cada uno vive situaciones opuestas. Eva, hace cuatro años en prisión, solo encuentra consuelo en la escritura, mientras la depresión la consume. Dejando de lado que estoy encerrada hace cuatro años, llevo siete años con esta historia, siendo investigada, abusada, difamada, encerrada, juzgada y condenada. Hoy día, por ejemplo, ha tenido la visita de una amiga que es una terapeuta holística para también darle ese tipo de soporte. Ariel Bracamonte, por su parte, viviendo su luna de miel en Nueva York, tras su unión civil. Me parece una buena persona él. Esta noche en Panorama, a siete años de la muerte de Miriam Pfeffer, las últimas líneas escritas por Eva Bracamonte a los pocos días de su nueva presentación ante un tribunal. Creo que las pocas fuerzas que me quedan las puedo usar para decir, ya basta, por favor. La razón es por las que la jueza Dirimente podría inhibirse y el otro lado de la moneda, la nueva vida de Ariel en Estados Unidos junto a su pareja, 25 años mayor. El 15 de julio, una frase en el Twitter de Ariel Bracamonte anunciaba que pasaba por uno de sus mejores momentos. Con un simple getting married, se conoció que había formalizado, bajo unión civil, una relación de casi dos años. Luego vendrían las fotos. El hijo menor de Miriam Pfeffer se casó vestido de blanco. Su pareja, Lloyd Villarrubia, es un norteamericano de 49 años de edad, con raíces puertorriqueñas y asistente de tripulación de Continental Airlines. Ojalá que sea muy feliz. ¿Usted conoció al chico? Porque estuvo acá, justo en la audiencia. ¿Qué opinión le merece? Me lo presentó. Me parece una buena persona él. Ariel conoció a Lloyd en el 2011, en uno de sus tantos viajes de trabajo al Perú. Su relación oficialmente comenzó el 22 de octubre, como el mismo Lloyd registró en su página de Facebook. Donde, por cierto, ya cambió su situación sentimental a casado. Mientras que Ariel se mantiene en una relación o está aún comprometido. Mi esperanza sería de que él tenga alguna influencia positiva, más bien, en mi hijo. Pero viendo las actitudes actuales de mi hijo, veo que eso no ha ocurrido, ¿no? Probablemente conoce la versión de Ariel nada más. Pero yo no puedo pronunciarme mayormente sobre ese tema porque no los conozco bien. Lloyd lo ha acompañado en momentos claves, como el día en que Ariel debió declarar en el juicio contra su hermana. ¿El celular, sí? No, no tengo. ¿El celular? ¿El celular? Pese a no entender el idioma, Lloyd permaneció entre el público escuchando el interrogatorio. Según algunas versiones, los meses de enamoramiento no fueron fáciles y hasta vivieron situaciones tormentosas, probablemente por la distancia y la diferencia de edad. No es la primera vez que Ariel elige a un hombre mayor. Julio Moscol le doblaba la edad cuando aún era adolescente y su relación también fue complicada. A tu lado me siento bien, pero tengo cierta desconfianza, ya que tus llamadas y mensajes no me quieres enseñar. ¿Qué ocultas? Me ha decepcionado que tengas alguna duda de mí. Si quieres ponerle fin a lo nuestro, al fin y al cabo es tu decisión. Yo estoy muy ilusionado contigo. Te mostraré todo lo que desees para que te des cuenta que son cosas tuyas y estás equivocado. Lo cierto es que Ariel y Lloyd expresan su amor libremente en las redes sociales, donde amigos y seguidores los felicitan. Feliz cumpleaños a mi compañero, mi amigo. Gracias a Dios por haberme permitido formar una nueva familia en base a una pareja y grandes amigos. Él es amor. Siempre estoy aquí. Ambos comparten un blog llamado The G-Know. Tienen dos perros chihuahuas a quienes llaman sus hijos. Uno es asesino y el otro es amoroso. Y celebran la certificación de Ariel como personal trainer. La residencia de la pareja sería en Nueva York. Y con ello el hermano de Eva Bracamonte cumpliría su más grande anhelo desde los años de romance con Moscol. Empezar una nueva vida lejos de todo esto. Varios kilómetros lejos de la Gran Manzana, Eva Bracamonte soporta la agonía de un desenlace que le devuelva la fe. La resolución de los jueces supremos que no encontró motivos para seguir señalándola como parricida, es la única luz de esperanza en su vida. Siento que todos esperan que esté feliz ahora que sé que voy a salir. Pero la verdad es que en ningún momento desde la noticia he sentido ganas de festejar. Siento que tanta cárcel me ha vuelto escéptica. Pienso, bueno, quién sabe, si luego no me van a volver a meter. ¿Qué es lo que ella le dice? Que tiene mucho miedo, ha perdido mucho la fe en la justicia porque ve que suceden ciertamente cosas muy extrañas en este caso. A diferencia de cartas anteriores, en esta se advierte más amargura. Eva ha pasado por diferentes etapas. Desde la jovencita despreocupada que llegaba a la adultez en medio de una vorágine de sospechas, le ha tocado vivir también el desconcierto del encierro por un crimen, según dicen, no cometido, para luego volver a creer en la posibilidad de justicia en un proceso que terminó hundiéndola en la más profunda depresión, al condenarla a 30 años de prisión. Han abusado de mi edad, de mi confianza en la ley y de mi ingenuidad en ese momento. Han creado un expediente de más de 20 tomos para que, sea como sea, hacerme ver culpable. Siete años después, estos son los sentimientos de Eva, expresados en esta última carta de extensos párrafos, que refleja su frustración y amargura, su desesperanza y temor, de cara a un futuro incierto, pese a la claridad de una resolución que la favorece, pero que por algún motivo no la deja en libertad. No entiendo cómo mi hija puede seguir en la cárcel cuando la decisión de los magistrados ha sido de tres por nulidad y dos por absolución, cuando podría estar tranquilamente afrontando todo esto desde aquí, desde su casa. Siento que me están devolviendo algo que para empezar nunca debieron quitarme, y digo gracias, pero alegrarme. No, me provocaría solo agarrar mis cosas e irme, pero ni siquiera puedo hacer eso porque probablemente tenga que pasar otro juicio, para lo cual, dicho sea de paso, ya no tengo fuerzas. Hoy día, por ejemplo, ha tenido la visita de una amiga que es una terapeuta holística, que ve básicamente el tema espiritual de las personas como para también darle ese tipo de soporte, y que pueda estar más tranquila, digamos. Son como sanadores, sanadores espirituales, manejan mucho la parte espiritual, la parte no física, y eso es lo que ella necesita en este momento. El daño que le han hecho a mi hija es enorme. O sea, ella puede salir libre ahora, pero los efectos colaterales que esto puede traerle en su vida, no sabemos cuáles podrían ser. Las terapias que Eva ha empezado a recibir no solo buscan darle la fortaleza que le permita defenderse por última vez ante la nueva jueza de Irimente. El 21 de agosto, Miriam Pfeffer cumpliría un año más de vida, fecha dolorosa para Eva. Sin embargo, cada 21 de agosto, ¿qué hacían al penal? Se quedaba en su cuarto, acordándola, llorando, mirando fotos. Recuerdo que hasta le hemos cantado Happy Verde, y hasta prendimos una vela y le hemos cantado cumpleaños feliz. Hemos orado en nombre de ella, a pesar que Eva no es muy caliente. La mujer que definiría su destino es Janet Tello Gilardi, la jueza dirimente que con su voto determinará el final de esta historia. Esta magistrada, sin embargo, podría tener un impedimento. El doctor Bexel Galloso sería un pariente cercano del esposo de esta magistrada. Alberto Bexel Galloso es nada menos que abogado de Pincas Flynn, amigo íntimo de Miriam Pfeffer, quien en su momento fue considerado como uno de los principales sospechosos, pero que inexplicablemente tiempo después quedó fuera de las investigaciones. El doctor Bexel estuvo aquí el día del asesinato, estuvo aquí en el momento que era el velorio. Es más, después vengo por acá y veo que este doctor estaba dentro de la zona cordonada, hablando con uno de los policías. Cuando yo voy a la DIRINCRI también a declarar, también lo vi ahí. Investigando, nos hemos enterado que él habría estado siete veces en la DIRINCRI. Él también en algún momento ha asesorado a la parte civil, en este caso a mi hijo Ariel, eso consta en el expediente. Para el padre de Eva Bracamonte, la presencia constante de Bexel Galloso durante estos siete años en el caso es preocupante. Mucho más si se conoce que este hombre es primo hermano de Martín Ugarriza Bexel, también abogado, y escúchelo bien, esposo de la jueza Janet Tello. No se pone en tela de juicio a la persona del juez, pero como existen elementos objetivos, materiales, comprobables, de que haya participado un familiar a título de profesional, es decir, con un interés determinado, ya no queda muy clara la imparcialidad de este juez o de cualquier juez. Y por eso le digo, es mejor que retroceda. Alberto Bexel forma parte del staff de consultores del estudio FLIM. Intentamos comunicarnos con él. Hola, buenos días. Por favor, ¿con el doctor Bexel Galloso? ¿Pero acá no es el estudio de abogados? Pero en su centro de trabajo lo negaron. Buenos días. Buenos días, ¿estudio FLIM? Sí. ¿Cómo está? Por favor, ¿con el doctor Bexel Galloso? Sí, equivocado, señorita. Evidentemente estamos con 20 ojos observando cada cosa rara que pueda suceder para poder denunciarla en su debido momento. Porque no voy a tolerar este tipo de irregularidades, ni legulelladas, ni nada que no se ajuste al debido proceso. Si este escenario de dudas sobre la imparcialidad es aceptado por el Poder Judicial, de inmediato otro juez sería nombrado para presidir la audiencia del 21 de agosto, donde Eva se defenderá. Espero que ese día, por ser el día que es, la señora Miriam llene de fuerza y fortaleza tanto al abogado como a Eva. Si su mamá estuviera viva, lo que más querría, lo que más le haría que la María sería, oye, defiéndete, ¿no? Como un león. Ese día, Eva Bracamonte tendrá que levantarse. Deberá hacer un gran esfuerzo por no derrumbarse y probablemente dirá lo que ha escrito con el cierre de esta última carta. Creo que tengo derecho ahora, con 25 años, a pedir que me dejen vivir. A decir que lo que vengo pasando hace 7 años no se lo deseo a nadie, ni tampoco lo merezco. Creo que las pocas fuerzas que me quedan solo las puedo usar para decir ya basta, por favor. La jueza Yanet Tello, sobre quien además se tiene la imagen de una jueza correcta y quien decidiría el destino de Eva Bracamonte, podría quedar inhabilitada. Como se ha dicho en el reportaje, la razón es que tendría un familiar cercano que habría además participado en las investigaciones del caso Pfeffer. Vamos a ver qué termina pasando ahí. Hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva, porque más adelante, una isla que se convierte en el refugio de monos maltratados. Ya regresamos. Detrás de estos grandes barrotes de cemento, un mundo de decadencia crece entre la inmensa vegetación de este terreno. ¿Y por qué entraste al origen? Para mi chile. ¿A quién mataste? A mi papá. ¿Y por qué lo mataste? Por madre. Martín, el jefe de la manada, fue rescatado en un mercado desnutrido, lleno de parásitos. Y mira cómo está ahora. Esta semana Panorama ubicó un submundo en medio de una de las principales entradas al distrito de Villa El Salvador, un bosque convertido en refugio de drogadictos, alcohólicos, pero sobre todo asaltantes y ladrones al paso. Dayana Cieza, Richard Mandujano y Juan Carlos Vera, con una osada incursión para traernos este reportaje. Acá hay uno, acá hay uno, ven, mira acá, acá hay uno ancho, ven. Ya, ¿tú entras primero yo? ¿Entra? ¿Así no? ¿Sabía el tomo? Sí entro, ¿no? Espera, espera. ¿Cómo la entras? ¿Entra? ¿Entra? Aquí, detrás de estos grandes barrotes de cemento, un mundo de decadencia crece entre la inmensa vegetación de este terreno. Se alimenta del silencio cómplice, de la soledad del área. Ahí hay un chico sentado, ven, avanza conmigo, mira, es un grupo, ¿no? Avance rápido conmigo, ven antes que se vaya. ¿Por qué se van? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Las personas que salen a asaltar salen de allá. ¿Dónde paras? ¿Acá paras todo el día? Hasta que me dé el miso, pe, ahí salvo para adentro, no, pe. ¿Tales, te recorceas y me regresas a sacar conmigo? Te vuelvo conmigo, pe. La policía, que vaya al bosque allá porque hay un montón de fumones rateros. Un mundo que se esconde entre las ramas y se cobija entre el calor de las plantas en abandono. Me quemó la lengua. Como era el telicón, me desanguchó la lengua. Baja del carro, ahí mismo te están arranchando y empiezan a correr. Le dicen el bosque y nos advierten que desde hace un tiempo es la guarida de gente de malvivir. Borrachos, alcohólicos, delincuentes. ¿Y por qué entraste al origen? Por homicidio. ¿A quién mataste? A mi papá. ¿Y por qué lo mataste? Por malo. Que siembran y abonan a diario desorden y miedo en este terreno de espanto. Ubicado en el corazón de Villa El Salvador. Donde una visita sin invitación puede costar caro. La zona se ha vuelto intransitable. No importa la hora ni el día, salen y entran, asaltan, llevan y traen. Esa es su rutina. Hay que tratar de entrar por ahí, por donde ellos han entrado. Nosotros quisimos seguirles el rastro, conocer por dentro el universo de la miseria y la decadencia en Villa El Salvador. Nos sumergimos entonces en este territorio en el que no sabemos en qué momento el verde apacible puede convertirse en verdadero peligro. Ven conmigo, ven conmigo, pero con la cámara baja. Baja la cámara, baja la cámara. De pronto, a lo lejos, un personaje disperso nos da el encuentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Buscando a un huevón que le doy todo respeto a mi madre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá. Me he hecho que para acá, pero lo estoy buscando. Ya. ¿Y qué estás haciendo aquí? Yo acá, fumando mi vipa. Bueno, no, hermano. No sé, pues ¿tú qué dices? Yo, para mí, bueno. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Dayana. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Abimael Guzmán. ¿Cómo? Abimael Guzmán. ¿Abimael Guzmán te llamas? Sí. ¿Sí? Claro. Atrapado quizá en una mezcla de realidad y delirio, este hombre empieza a sacar sus demonios. ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Mira, yo me digo, ¿sabes qué? A secuestrar, a asaltar. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Y de acá sales y asaltas? No, no, no. Acá no paro. Yo paro con otra gente. Ya. Y somos la mano de Sintopago. ¿A qué se dedica en la Sintopago? 3 de 100. La P. ¿Qué significa? Penal. Loco, penal, me llamo. ¿Y cuánto tiempo subiste en el penal? Yo, toda mi vida. ¿Y qué estás fumando? Muéstrame, a ver. Mira, esto es cosa de la vida. Humo a los mongolianos. ¿Pero qué es? Son cositas de la vida. ¿Cositas de la vida? Claro. Qué rico. ¿Quieres? No, no, no. Pero qué es. Muéstrame, pues. Yo, lo que pasa es que es rico. La droga hace aflorar el desatino y la incongruencia en sus palabras. Cuánto de verdad habrá en ellas, sólo él lo sabe. ¿Y cómo te ganas la vida? ¿Cómo haces para vivir? Asaltando. Asaltando. Yo me meto en cosas grandes. ¿Y por qué entraste al origen? Por homicidio. ¿A quién mataste? Ajá, a mi papá. ¿Y por qué lo mataste? Con Marcos. No, mi papá, que a mi mamá. ¿Y cómo lo mataste? Indicó un 17 puñalado. Pero en medio de su desorden aparece el recuerdo imborrable del ser que probablemente más ama. Y pese a todo, no olvida. ¿Tú crees que algún día dejarás eso que estás fumando? Por mi mamá sí. ¿Por tu mamá? Sí. A ver, dile a tu mamá algo, pues, que de repente te vea en la tele. Ahorita, perdóname, pero te amo. Voy a ganar por ti y ya sabía que yo me he ganado la oportunidad que me hubiera. Perdóname. Gracias. Vale. Chao. Chao. Ya nos vamos. Ahorita, ven. Juanca, Juanca, ven por acá, ven por acá. Mira, mira, mira. Mira acá. Qué mayor evidencia que esto es un fumadero. Mira aquí todos los restos de cigarros, de pasta y los asientos ahí listos ya. Restos encendedores viejos. No hay ninguna duda que este terreno solitario sirve de fumadero para toda la gente de mal vivir de esta zona. Aquí, por ejemplo, encontramos ya los ladrillos ahí como especie de asiento, de banquita. Esto también, mira, quemado. Y así como estos ambientes ahí en toda la extensión del terreno. Seguimos ingresando y en las entrañas del bosque encontramos más historias de vicio y perdición. ¿Dónde vive usted? ¿Solamente vienes acá a fumar? No, no, no pasa nada. Yo vivo acá, este acá, este acá es mi mundo. Yo vivo acá. Está viviendo los ojos. ¿Estás fumando? Está, 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 está. Y aunque aceptan que el robo es su forma de subsistir, dicen que no hay manera de estar lejos del mal camino. También sales que asaltaran, ¿no? ¿Acá en la avenida o no? Yo salgo y lo que encuentro es mío, pero... ¿No te da pena la gente que está afuera esperando su carro ahí y tú vengas y... No, 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 perdón, pero yo no asalto a la gente que está afuera, yo. ¿Entonces? Yo solamente le digo una propina, etc. ¿Y si no te quieren dar, qué le haces? No, unos días, unas tardes nomás, no, nada. ¿Pero le asaltas igual, le quitas el bolso, le quitas el celular? Sí, ya la prensa me ha enseñado, a hombres sí, a menos mujeres. ¿Por qué mujeres no? Tengo mi hija, pues. No quisieron revelar su identidad, sin nombres y apellidos nos advirtieron. Pero quizá vieron en nosotros la posibilidad de llevar un mensaje afuera, a los seres que en algún lugar de Lima los extrañan. Dejé a mi familia, pues, mal la cabeza, pues. Tengo la firma, pues, tengo la firma, pues. Lo justo, lo justo, pues. ¿Qué le dirías a tu hija? Me decía un cobarde, pues. ¿Por qué? Irresponsable, pues. No sabía afrontar, pero la cosa. Tiene una extensión de más de seis hectáreas. Se levanta entre las avenidas El Sol y Pastor Sevilla. Son extensas áreas abandonadas. Naturaleza maltratada por el descuido del hombre y los excesos de sus nuevos residentes. Hemos caminado tanto que ya hemos llegado hasta el fin de todo el área. Este es el muro que ya divide con el otro terreno. Ya no podemos seguir ingresando porque nos han advertido que el lugar es sumamente peligroso. Y en realidad, si nos alejamos más, podemos correr peligroso porque no sabemos hacia dónde da esa zona allá. Es un laberinto verde y peligroso que los vecinos cada vez temen más. ¿Cómo se ha vuelto esta zona? Principalmente en la noche, por ejemplo. Yo no me arriesgo a llegar tarde de la noche. Lo que queremos es más seguridad para mí El Salvador. Estamos cansados de tanto peligro, de tantos ladrones. Así es la vida que adentro, me dice este hombre de mirada y carácter tranquilo, o agotado por tanto trago y pasta en el cuerpo. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás pelando cobre, amigo. Ah, ¿y con eso qué haces? Combro mi trago, compro mi comida, mi cocina. Ahí hay una chatarrera allá al frente. Ahí compran cobre, lata. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Yo me llamo Miguel Ángel Ordóñez Aria. ¿Y tienes familia, Miguel Ángel? Mi padre es Tomo, de la Policía Nacional. Cuenta que perdió a su padre. Por estos años ya no le queda nada en la vida. Por eso desde hace 25 vive en las calles. Se entregó al alcohol y ahora prefiere pasar sus días aquí, en el bosque. Mi padre es un oficial, pero bien recto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué empezaste a tomar? Bueno, uno tiene que tomar alguna vez por algo. Por algo tiene que tomar. ¿Y en tu caso qué pasó? En mi caso no tomo el hombre porque estoy solo y no tengo análisis en el mundo. ¿Qué se puede hacer? ¿Y no tienes hijos? ¿No tienes esposo? No, no tengo hijos, no tengo nada. Ya. ¿Y qué? ¿Tienes alguna pena que te entristece mucho de repente? ¿Qué pasó? No, no tengo pena. ¿Qué pena puedo tener? ¿Qué puedo tener? ¿Lo mezclas con qué? ¿Con chicha? Ah. Ah, mira, yo creo que todos tenemos privacidad. Ya, ok, Miguel Ángel. Muchas gracias. Yo vivo en la calle. Yo vivo 25 años en la calle. Prefiere cerrar su corazón, callar sus penas. Así lo dejamos, sufriendo en silencio con su soledad y su inseparable botella. Son las 6 y 20 de la tarde y a esta hora ya no se puede ver absolutamente nada. No hay visibilidad porque en toda la recta no hay un solo poste. Ustedes pueden ver que no hay ningún poste a lo largo de todo el bosque. Pasan las horas y el efecto de la droga hace lo suyo. Lo amigable se volvió de pronto agresivo. Cobijo de indigencia por el vicio y desesperanza. Eso es en lo que se ha convertido el bosque. Una de las pocas áreas verdes que quedan en la capital. ¿Qué tanta falta hacen? Sin embargo, nadie parece estar dispuesto a cambiar esta realidad al sur de la capital. Y nadie se hace cargo, se hace responsable por la presencia de estas personas, por los robos, ni siquiera por la falta de alumbrado público en esa zona. Hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva. Más adelante, la isla de los monos, un refugio que no se puede perder. Ya volvemos. Martín, el jefe de la manada, fue rescatado en un mercado desnutrido, lleno de parásitos. Y mira cómo está ahora. ¡Ja, ja, ja! Las especies, criaturas indefensas, rescatadas del maltrato, del tráfico de animales y de la indiferencia del Estado. Vanessa López y Juan Carlos Sánchez con el reportaje. Uy, apúrese, apúrese, bajen, bajen, Karina, vamos, vamos, ven tú. ¡Hola, bebé! Solo basta verlos para entender cómo el real significado de la vida habita en cada uno de estos tiernos seres. Basta verlos para entender lo que significan las segundas oportunidades y lo maravilloso que es para algunos poder dárselas. ¿Te está asegurando? Sí. ¿Se está amarrando usted? ¿No crees que se puede? Mira, Verónica, ve su imagen, ella, por eso lo sigue. ¡Hola! Ella es la más dulce que hay acá. ¿Sí? Normalmente las hembras son las más tranquilas que hay. Los machos siempre están un poco felosos. ¡Oh, calentita, es ella! Sus tiernos y grandes ojos observan cada movimiento y entre torpes caricias y sin el más mínimo temor, se animan a ser nuestros amigos. Carlos, Blanca y Verónica. Verónica es la bebé. Él se llama Martín. Él es el jefe del grupo. Martín, Martín, toma, toma, toma. Ella es la más amorosa. Ella se llama Perla. Es un monito agullador. Es una monita. Esta isla de Niquitos alberga a más de 34 monos de diversas especies. Animalitos que llevan a cuestas historias tristes de tiempos pasados, de maltratos, víctimas de tráfico ilícito de animales, que van superando esa desconfianza que también poco a poco se esfuma. Pero imagina que ha sido un sacrificio para usted también, ¿no? Así es. Pero eso estaba en mi mente. Y muchas veces no teníamos dinero para alimentar. Pero felizmente nunca ha salido, ha pasado por mi mente abandonar eso, no. Porque los monos, los animalitos nos necesitan. Este es un relato diario de sacrificio, de desprendimiento. El relato de un hombre que un buen día dejó atrás el eterno me gustaría. Y decidió hacer, decidió actuar y desde entonces se ha vuelto el padre de estas criaturas. Todo esto en el margen de uno de los ríos más famosos del mundo. ¿Cómo resumiría su vida? Bueno, ahora estoy feliz porque estoy haciendo algo que quise desde antes. Hacer algo por estos animalitos. Más o menos a 40 minutos queda la isla, ¿no? La isla vamos a ver, sí. ¿Normalmente cuánto nos demoraría? Bueno, en el bote que normalmente las personas que navegan por el río son dos horas y media. Bueno, este tiempo de rápido son 45 minutos. Él es Jair, el primer contacto para llegar a la isla de los monos. Un lugar de casi 500 hectáreas donde sus habitantes son unos singulares monitos que han aprendido a convivir con humanos. Pequeñas criaturitas, todas ellas rescatadas del maltrato humano. Minutos después, Anthony, el más bello anfitrión, nos da la bienvenida a su isla. Él es un mono maquisapa, también es un nombre que le conoce como el mono araña. Maquisapa es un nombre quechua, que significa en manos largas. Anthony, da la bienvenida siempre, ¿no? Sí, él es el primero que llega acá a los botes. ¡Hola! ¡Antoni! ¿Está buscando comida? Ella está buscando comida. Mira, qué mosca eres, ¿no? Se ha metido de frente a la java de plátanos. Mira, mira, aquí va a salir ahí con su plátano. ¿Eres Karina? ¡Hola, Karina! Ella vivió en Iquitos casi dos años y medio, amarrada. ¿Tanto tiempo? Lo que tenemos frente a nosotros es el refugio al que todo animal en peligro quisiera llegar. Un proyecto de rescate de monos como Karina y Anthony, para luego ser reincorporados a su hábitat natural. ¡Cuida, apúrate, apúrate, baje, baje! ¡Jóvenes, vamos! El hombre detrás de esta maravilla es Don Gilberto, un peruano totalmente humanitario, que hace 15 años dejó de ser un simple espectador y se lanzó en medio de la selva a más de una hora de la ciudad. Al levantar este albergue. Buenos días, bienvenido. La alimentación es variada. Pero tiene que haber frutas frescas, frutas jugosas y secas. Anthony piensa que pesa... Es una pluma y es pesado. Sí, así es. Bueno, porque se alimenta de todo. ¿Y ellos qué son? ¿Su familia? Parte de la familia, sí. Familia que ha dejado en la ciudad para dedicarse a estos animalitos. Cuenta que hace 35 años se dedicaba al turismo y ahí vio como estos animales eran sometidos, amarrados e incluso comidos. Siempre vi en la cocina animales muertos. No solamente monos, aves de todo tipo de mamíferos, ¿no? Para la comida. Y he dicho, no puedes seguir eso. Tenemos que hacer algo. Yo quiero hacer algo. Ellos cuando llegan son tan pequeños que tenemos que alimentarles en biberón y usan pañales. Ella más o menos hace tres meses que ya no quiere pañales, no quiere nada. Ya nos dejó y ahora está integrado ya al grupo. Lo primero que don Gilberto hizo fue sembrar árboles por ocho años para que así los monitos tuvieran que comer. Luego empezaron a llegar los huéspedes de honor. Mira, 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 J.J. ¡Ay, qué bello! ¡Su cara, mira! Él es Martín, él es el jefe que hay que tener en el grupo. Tienes que ser rápido, tienes que ser rápido. Tienes que ser presente si no te vas a morder. Tienes que darle rápido. ¿Ah, sí? Sí, no, si tú peleas te puedes morder. Mira, esta belleza. Él es su cría de blanca. Mira, esta belleza. El que se está acercando, este aquí, esta belleza, se llama Martín. Martín, el jefe de la manada, fue rescatado en un mercado desnutrido, lleno de parásitos, con muchas heridas y un pelaje casi inexistente. Llegó cuando tenía un añito y medio, llegó bastante desnutrido. Y mira cómo está ahora. Hoy, cuatro años después, aún no suelta la desconfianza del todo, pero ya se anima a dejarse acariciar. Casi el 99% de estas criaturas llegaron muy bebés, huérfanos que libraron la muerte, mientras que mataban a sus madres. Anita, que en todo el día no dejó su comodidad, llegó muy malherida. Meses después, su carácter fuerte, con solo ocho meses, la libró de otro triste final. Ella estaba ahí y fue mordida por una serpiente jergón, aquí en su dedito. Y casi a los dos minutos ella ya no se movía. Como teníamos suero anteofídico aquí, le administramos y gracias a Dios ya le hemos salvado. Este año quizá la isla enfrenta uno de sus peores momentos. La inundación del año pasado por la fuerte corriente del río arrasó con las cosechas, las frutas destinadas a este refugio. Más o menos el agua vino hasta aquí, el año pasó a partir de junio, hasta junio, subió hasta aquí. Este año ya vino hasta aquí, gracias a Dios. Pero hemos perdido ya mucho. Ese mucho es casi el 80% de sus frutas, pero aún así este proyecto de vida continúa, gracias al apoyo de sus visitantes y la de a veces insuficiente colaboración de voluntarios. Antony, que hoy se ve tan travieso, sociable y amoroso, alguna vez fue cruelmente amarrado en una casa. Llegó desnutrido, lleno de bichos, deprimido, con solo un año. Hoy tiene cinco y se ha vuelto el celoso, el engreído, el demandante de la atención en la isla. Me vas a romper en la pantalla. Este refugio no es una ONG e increíblemente no tiene el apoyo del gobierno, ni central ni menos regional. Recibe ni un solo sol del Estado, según cuenta don Gilberto. Funciona gracias al mérito de este hombre y de estos otros jóvenes que apoyan esta noble tarea. ¿El ministerio le da usted un sol para poder ayudar? No, 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 del ministerio, o sea, del Estado, solamente tengo el permiso, la isla. Nada más. Nada más. Pero no hay ni un sol como para ir a comprarle frutas, nada. No, 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 nada. ¿Nata? Toma, Verónica, Verónica, toma, Verónica, toma. Don Gilberto ha sido advertido que no puede recibir un mono más, sino será multado. Si alguien viene a traer, nos trae acá, es decirles, llévenlo, vayan a dejar al Ministerio de Agricultura o a la Policía Ecológica. Pero fíjense, pero la Policía Ecológica no tiene, no tiene una infraestructura, no tiene ni siquiera. Ni para recepcionarlo, para tenerlo. No tiene ni siquiera una jaula para guardarle ahí. No hay un sol para que compren una fruta para ellos. Entonces, ¿cómo, cómo? Pretenden que sobrevive. Uno sabiendo que no hay nada ahí, que eso a lo mejor vaya a morir, ¿cómo vamos a dejarlo? De no seguir permitiéndole recibir animalitos, la historia de Nico no podría ser repetida. Él es quizá el más bebé de todos, aún usa pañales. Llegó con la colita destrozada luego que a su madre la mataran delante de él. Él usaba pañales de prematuros, ahora ha crecido y ahora usa pañales de recién nacidos, son más grandes ya. Ven jovencito, vamos, ve acá. Karina, ven. Preparamos mingado a base de avena, de cuáquer, mire. De cuáquer para los monos. Pero con leche, con leche descrimada, o sea, leche de soya. Ella es como una esponja. 34 monos choros, maquisapas, guapos rojos y negros, hasta los más pequeñitos, todos conviviendo en un solo espacio de tierra de 5 hectáreas, aprendiendo a confiar en quienes alguna vez los maltrataron. Están felices de poder mostrarse tal y como son. ¿Cómo resumiría su vida? Bueno, ahora estoy feliz porque estoy haciendo algo que quise desde antes. La dulce causa de la vida está escribiendo uno de sus mejores ejemplares en una isla a 35 kilómetros de Iquitos, con 34 corazones latiendo, gracias a la humanidad de este noble caballero. Este refugio está abierto, como ustedes han visto, los 365 días del año y subsiste. Como han visto también en el reportaje, gracias a las visitas de todos los turistas que llegan hasta aquí. En la parte baja de su televisor aparece la dirección en Facebook en la que usted podrá encontrar más información sobre este admirable, en verdad, trabajo. Hacemos una breve pausa y regresamos con lo último de Panorama. No se muevan. Y ahora sí nos despedimos. Sin más, damos pase a Teledeportes con Omar Ruiz de Somocurcio y Ricardo Montoya. Adelante, muchachos. Gracias, Rosana. Y también Horacio Lapepa Valdezari en esta noche de fiesta. Gracias.